El estado de Michoacán inició la semana con una balacera en el municipio de Tacámbaro, donde se registró un intenso intercambio de disparos entre autoridades y presuntos delincuentes, dejando varios oficiales lesionados según los reportes. A través de redes sociales, en un video, se observa como un grupo de individuos armados desciende de una camioneta en calles de la Colonia Centro, donde mantuvieron un intercambio de disparos con uniformados de la Guardia Civil. De forma extraoficial, se informó que se trató de una agresión en contra de uno de los hermanos del presidente municipal de Tacámbaro, Artemio Morilla Sánchez, quien habría resultado lesionado en la refriega. Por su parte, la Fiscalía General de Michoacán informó que esta agresión dejó como saldo preliminar cinco personas sin vida, entre las que se encuentra una trabajadora de un restaurante, un agente de la policía municipal y tres hombres, quienes se presume que quedaron en el fuego cruzado cuando inició la balacera. Entre los fallecidos, se encuentra una madre buscadora, que perdió la vida tras su arribo a un hospital de la región. Asimismo, otros dos oficiales resultaron lesionados, pero se desconoce cuál es su estado de salud actual. Debido a que el alcalde Artemio Morilla no emitió un comunicado oficial sobre lo sucedido, se desconoce si se logró la detención de alguno de los responsables de estos hechos. Por su parte, la Fiscalía Estatal detalló que un equipo multidisciplinario realiza actuaciones con apoyo de diversas instituciones de seguridad para determinar las circunstancias en que se perpetró la agresión. Cabe resaltar que poco antes de las 11 de la mañana, realizaron diversas publicaciones de manera anónima, donde se advertía a la población no salir de sus casas. Hay que recordar que a finales del mes de julio, se dio a conocer el fallecimiento del sobrino del alcalde de Tacámbaro, identificado como Youshio Morilla, conocido con el alias del japonés. En ese hecho, ocurrido en calles de la Colonia 20 de Noviembre, se trató de una agresión directa por lo que no hubo personas detenidas, y hasta el día de hoy se desconocen las causas de esta agresión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!